distintos lados. Ahora vamos a recibir a la senadora del Frente Amplio, Mónica Zavier. Buenos días, ¿cómo estás, Mónica? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. Y bueno, ¿qué realizaste? ¿Qué tipo de balance? ¿Se pierden varias bancas? ¿Esperaba una votación más alta? Bueno, yo soy de las que salgo a ganar cuando hay tanta cosa en juego. Y obviamente el número no era el deseado. Pero creo que hay que tener muy claro que con estas cifras en otros países con balotaje se gana sin lugar a dudas, sin ir a la segunda vuelta, ¿no? Nuestro balotaje es sumamente exigente. Estaría en el borde, ¿no? Estaríamos hoy contando los votos. Y el 40%. Me parece que hay que trabajar más intensamente hacia el 24, pero que es posible sin lugar a dudas. Y que hay dos grandes ventajas para el Frente, ¿no? El candidato y el programa. Y creo que hay que ver muy bien cómo se mapea la votación. Hay nueve departamentos, en principio, en los que el Frente ganaría, los de mayor concentración poblacional. Es corta la campaña hacia el 24. Pero esta fue una campaña de repecho, bien empinado. Y seguirá hasta el último día siendo una campaña de repecho empinado. ¿Qué posibles alianzas manejan? Yo creo que en esta etapa hacia el 24 son Martínez, la calle, contra la calle, y los programas, los proyectos. Claro, pero hay que acercar votos de otro sector. Bueno, usted sabe que nunca en la segunda vuelta la definición de los líderes coincide con la alineación que hacen los ciudadanos, ¿no? Pero hay una lógica. Siempre se hace una cuestión matemática, ¿no? ¿Qué te decía que más o menos entre 5 y 6% podría trasladarse al Frente Amplio? Lo dijo antes de las elecciones, ¿no? Sí. Yo insisto que hay que ver un poco cómo se distribuye el voto de todos y diseñar estrategias muy concretas, ¿no? El Frente, en este caso, tiene que poder seguir hablando con el conjunto de los ciudadanos, que creo que es algo de lo que en esta primera etapa se hizo, tratando de mostrar, por un lado, lo que es la trayectoria de los gobiernos, ¿no? Y que en el caso nuestro, más allá de los énfasis, hay un programa común. Sin duda que hemos visto coaliciones de los gobiernos de derecha, blancos o colorados. Son coaliciones muy inestables, ¿no? No llegan al final del periodo. Y en este caso parten, además, de la necesidad de negociar los programas. ¿Hasta dónde pueden las imposiciones de un sector convencer a los demás? Yo creo que hay que hacer énfasis, desde el punto de vista del Frente Amplio, en las certezas que da. La respuesta a eso, desde la calle POU, concretamente, es... Bueno, es verdad que las coaliciones son difíciles de sostener, pero peor es gobernar en minoría sin poder hacer acuerdos con nadie, que es lo que le pasaría al Frente Amplio en este escenario. Es lo que él dice. Es lo que él dice en función de cómo quedó distribuida las dos cámaras, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí hay que ir a la experiencia anterior. En muchos casos, cuando el Frente no era gobierno, las alianzas se daban con legisladores dentro de los sectores, ¿no? Eran parlamentarias. Eran parlamentarias más que de sectores. Había coaliciones. Y es una de las cosas que yo muchas veces le planteo a los más jóvenes, ¿no? Sí, buscar sectores. No siempre perdíamos las votaciones. ¿Con quién, Mónica? ¿Con quién te ves votando junta en el parlamento que viene? Yo no voy a estar. Bueno, al frente. Eso es seguro. Al frente. Al frente. Bueno, yo creo que dependerá de cada uno de los temas que se planteen, ¿eh? Me parece que va a haber un cruce en cada tema. La negociación será diferente. Y es parte, bueno, de lo que muestran esos panoramas que son tan complejos, ¿no? Capaz que la propia oposición ahora lograba unanimidad en contra del Frente a nivel de la bancada porque había un objetivo que era posicionarse bien para la instancia electoral. Entonces, casi que no colaba ninguna negociación. Ahora, nadie la va a tener tan sencilla. La realidad del país y de la región tampoco es sencilla. Y entonces, capaz que viene un poco más de sensatez y de interacción. Por fuera de lo que puedan hacer los candidatos en recoger las voluntades de quienes votaron ayer, la realidad parlamentaria es que se está yendo a un acuerdo entre Cabildo Abierto, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido de la Gente y el Partido Independiente, que ya tienen mayorías en ambas cámaras. Amplias. Amplias mayorías en ambas cámaras. Es más, podría ser hasta un acuerdo menor, hasta entre tres partidos, y la realidad es que ya parten de un punto donde los acuerdos para funcionar y votar leyes dentro del Parlamento ya van a quedar hechos de antemano, antes de llegar a noviembre. Es una diferencia importante. Yo puedo decir, nosotros somos una coalición que venimos a proponer un proyecto de país donde tenemos ya las mayorías en ambas cámaras como para poder llevarlo adelante. El Frente Amplio tendrá que ir a buscar... Voto a voto. Voto a voto. La ley de presupuesto. Acuerdo por acuerdo. Claro. Sí. En definitiva también... Vamos a definir los dos momentos, ¿no? De acá al 24, para el Frente Amplio, no hay otra alianza que no sea con los ciudadanos, ¿no? Y me parece que eso es claro. Para la oposición, no, tendrán que tejer ese acuerdo. Y bueno, no la veo tan sencilla como se plantea, ¿no? Todos ya manifestaron que van a apoyar a la oposición. Que se puede quebrar esa coalición de acá. Y sacarse los cuadros y dejar los clavos, sí, yo creo que es posible que eso ocurra en los cinco años de gobierno. Ah, claro, pero no de acá al 24. Por eso digo, vamos a separar... Eso es una mera especulación, ¿no? Sí, claro. Estamos todos, nadie tiene la verdad revelada, si no nos estaríamos dedicando a otra cosa. Eso no va a pasar de acá al 24, como el Frente de acá al 24 tampoco va a mostrar alianzas. Por eso yo digo, de acá al 24, la alianza y los planteos son a los ciudadanos, a los que tienen que optar. Entre Martínez o la calle, a los que tienen que optar. Entre un programa que ya conocen, que ha sido explícito, y otro que hay que ver hasta dónde se llegan en esos puntos, porque, entre otras cosas, no sabemos cuál es el margen de negociación. Pero, Mónica, tú decís, el programa ha sido explícito. Hay un programa del Frente Amplio y hay una propuesta de Martínez, no necesariamente coincide. Básicamente, profundizan las cosas generales del programa, sin duda. Pero hay cosas, por ejemplo, que Martínez no está dispuesto a hacer, a no ser que sea de extrema necesidad, que es fortalecer, aumentar algunos impuestos. Eso está en el programa del Frente Amplio, Martínez ha dicho que eso no lo va a hacer. El Frente Amplio, en su programa, discute todas las posibilidades. Y después, el plan de gobierno lo concreta de acuerdo a cada uno de los momentos. Y esto queda claro, que el Frente hoy no se está planteando ningún incremento de la carga tributaria, pero sí tiene una orientación de dónde, si se llega... ¿Cuál es el programa, en definitiva? Porque acá Oscar Andrade dijo, en el programa del Frente Amplio, dice, aumentar determinado impuesto, fortalecer determinado impuesto, eso está en el programa del Frente Amplio, fue votado por unanimidad. Eso es lo que hay que llevar adelante. Pero Martínez, en sus propuestas, las que él hizo, no habla de ningún aumento de impuesto. Entonces, en definitiva, el ciudadano dice, ¿con cuál programa me tengo que quedar? ¿Con el que se votó en diciembre en el Congreso o con las propuestas de Martínez? A ver, no hay contradicción. De lo que se trata es de que, si se da una situación en la cual se requieren de modificaciones tributarias, la orientación es dentro de estas posibilidades. Pero la línea es evitar recurrir a incrementos de cargas tributarias en este momento. ¿Cuál programa tendría que leer para ver qué es lo que va a proponer el Frente? ¿El que se votó en el Congreso el año pasado o las propuestas que ha sacado y subido Martínez ahora a la página del Frente Amplio? Bueno, creo que no me logro explicar. El programa abarca todas las posibilidades. El programa se discute aun cuando no hay candidato definido. Y es una guía de acción que obliga a todos los Frente Amplistas. Si va por determinada línea y lo que se concreta es otra cosa, no se está siguiendo el programa. Si en caso de que se requiere determinado giro, el programa te da el camino. Me parece que es eso. Por dónde ir. Si se necesitara, serían eso. Yo quería volver un poco a la teoría. O sea, es afectar al capital, es siempre a los sectores que pueden tener mejor tributación. Bueno, quería volver un poco a lo anterior en cuanto a los votos y hablarle a los ciudadanos. Porque van a necesitar necesariamente que en la segunda vuelta los vote gente que votó a Manini, que votó a Talvi. Bueno, eventualmente que votó a Novi, que votó a Mieres, que votó al Peri, etc. Pero necesariamente gente que votó al Partido Colorado y a Cabildo Abierto. Si quieren ganar en la segunda vuelta. ¿Y qué le dice el Frente Amplio a esos electores? Además de convocar figuras como la de Wilson, como la de Valle de Ordóñez ayer. ¿Qué les dice hoy concretamente? ¿Dónde están los puntos en común para que vayan con su candidato? Y no con el candidato que la persona a la que votaron, Guido Manini Ríos o Ernesto Talvi, le está recomendando votar porque es lo que ellos van a hacer, porque van a formar un gobierno juntos además. Claro, creo que indiscutiblemente la trayectoria del candidato es un punto muy fuerte para el Frente Amplio. Es un hombre de larga recorrida y actividades muy diversas en lo público y en lo privado y con una gestión que se puede visibilizar con claridad. Me parece que ahí no hay punto de comparación. Y desde el punto de vista de lo que el Frente tiene como plataforma programática, son las cosas que... Está bien, pero eso es lo que se viene proponiendo hasta ahora. Acordate que ahora le tenés que hablar a la gente que votó a Manini, que votó a Talvi, que eligió otra cosa. Esto ya se lo viene diciendo el Frente, el candidato que tiene y el programa que tiene. Sí, bueno, pero no hay que desdecirse de esas cosas que son... No, está bien, está bien. ...la certidumbre que el Frente plantea, tanto en lo programático como en el equipo que lo puede llevar adelante. Es por ahí el rumbo de ese... Nada más ni nada menos que el presidente. A mi juicio sí, pero bueno, votamos anoche. Puede haber y debe haber siempre ajustes, ¿no? Creo que parte de la cuestión del Frente Amplio es también la posibilidad de hablarle a los diferentes territorios. Hoy la gente está reclamando mayor conexión directa, me parece, con los integrantes de la democracia representativa. Justamente hablando de reclamos de la gente. Sí. ¿Qué valoración hace, Mónica, de la reforma que no llegó, pero no deja de ser casi la mitad de la población que una vez más, no escuchando a los líderes de los partidos, le dice que está preocupada por el tema seguridad? Sin duda. Y creo que ahí hay que conectar esa preocupación de la gente con el reconocimiento que el Frente Amplio tiene de la preocupación. Lo que era un camino equivocado para encarar esa situación. Pero ha sido tan dicotómico muchas veces los planteos durante todo este tiempo y en la propia elección que queda como que si el Frente no valorara la importancia que tiene el tema y que además la gente le da. Lo que no era, era una propuesta correcta en función del mecanismo que planteaba y de los contenidos de ese mecanismo. Creo que queda muy claro que va a seguir siendo una prioridad y que habrá que discutir de manera permanente las leyes que habrá que ir mejorando, pero por sobre toda cosa la gestión. Creo que algo que cuando se discutía la propuesta del senador Larrañaga quedaba claro era que menos aún servía una modificación constitucional para algo que era una crítica a la gestión. Mónica, viendo este escenario para el cual, obviamente esto es una opinión, el Frente daba la sensación de que no estaba preparado en el sentido de ver cómo fue finalmente la votación. El Frente Amplio sabía que una votación un poco mejor ya se paraba mejor de cara al balotage, era más accesible poder volver a pelear un cuarto gobierno. Pero claro, esta votación ya cambió un poco el escenario. No se cercenó varias posibilidades el Frente Amplio teniendo palabras tan duras contra, por ejemplo, Manini, contra Talvi, que en definitiva, no ellos, pero sí su electorado, podrían ser socios importantes para pelear en noviembre. A ver, es un debate de ideas y no de personas. Me parece que, claro, las personas se encarnan en esas ideas y hay que votar a uno u a otro. Pero acá hay un debate de ideas. Si no debatimos en instancias electorales, ¿cuándo lo vamos a hacer? Debemos debatir todos los días y debemos llamar a las cosas por su nombre. Cuando a mí me muestran una predisposición contraria a la migración en este país, yo los discuto. No, eso está bien, eso es discutible, pero decir, Manini tiene la cara de Hitler, Talvi es un neoliberal disfrazado, ese tipo de comentarios son los que no son discusiones de ideas. Eso no es una cuestión de la línea oficial, sin duda, que ha habido... Fue lo que dijo la vicepresidenta en su momento y fue lo que dijo también Mario Vergara sobre Talvi. Ayudamos a sacarle el disfraz a Talvi. Bueno, porque en realidad... No sé si era una línea oficial, son dos personas importantes. Cuando había una discusión en materia económica, todos sabemos los antecedentes de Talvi en materia económica, y todos sabemos que Talvi quiso separarse de las concepciones más genuinas del vallismo de Don Pepe. Me parece que hay ahí una discusión que sin duda tiene que ver con los antecedentes y con las políticas que encarna cada uno. Podrá haber excesos, y no lo dudo, pero acá, insisto, el frente le tiene que hablar a las y los ciudadanos. Y cada uno de las direcciones de los diferentes partidos juega, sin duda, pero el Balotage es una instancia en la que hay confrontación de dos proyectos y de dos personas para liderarlo. Y que se va a notar además en un debate, porque ese es obligatorio. Ese es obligatorio, sí. Mónica Zavier, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Vamos a escuchar ahora lo que decía Ernesto Talvi.